Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Toda esa terrible lucha se desarrolló en el terreno de la imaginación, porque este es nuestro campo de batalla, allí ganamos, allí perdemos. Una regla elemental en la guerra, es pensar como tu enemigo, sentir como tu enemigo, creer como el enemigo. Donde el enemigo se esconda, es en donde yo atacaré. Las probabilidades de morir a la hora de realizar un ataque. El riesgo es inminentemente debido a que no sabes que tipo de arma lleva tu oponente. Cuando estés en el campo de batalla, la supervivencia es todo lo que hay. Te recomiendo equiparte un subfusil. Podría ser una Rus, una Fennec, o incluso la confiable Mach 10. Todo dependerá de tu forma de jugar. Con cualquiera de esas tres, podrías dar un mejor desempeño en enfrentamientos a corta distancia, haciéndoles temblar el culo a cualquier persona que se digne a atacarte. Nunca olvides que al estar al descubierto en una zona de combate, nadie cubrirá tu espalda. Aunque tu equipo haga la función de relevo, es poco probable que lo logres en equipo, si es que no tienen tanta práctica. Así que no confíes demasiado en ellos, y cuando estés en esa zona donde se esté abriendo fuego, pelea como si tu equipo dependiera de ti. Así podrás mostrar tu máximo potencial. En situaciones cuando eres el último con vida, el mantener la calma es esencial para tener un desempeño óptimo. Evita pensar que morirás en cualquier momento. Recuerda que los pensamientos negativos son ideas que provocan que nos debilitemos. Que perdamos la esperanza, o que se te imponen en el camino para mejorar. Así que evita eso, crack. Aprende a desenvolverte en situaciones de alto estrés. Sí, te entiendo. Es realmente frustrante pensar que podrías llevar a tu equipo a la derrota, en un mal paso que des. Pero tranquilo, nada de eso pasará si mantienes calma. Actúa en el momento adecuado. Cuando es necesario hacer un movimiento, hazlo, y no lo pienses mucho. Porque si piensas demasiado, pierdes tiempo. Como en esta situación, si me hubiera esperado otro segundo, podría haber muerto por la bomba al tratar de salvar las placas. ¿Pero qué estás haciendo, soldado? La zona se está cerrando. Debo salir de aquí. Me sigue. Veamos qué tan bueno es este tipo para detectar mi presencia. Todo parece que lo he engañado con el humo. Descansa, amigo. Fastidias demasiado. Si vienes a fuchear, no cometas el error de este equipo. Al ir separados de uno por uno, lo único que logran es regalarse. Enemies down. Enemies eliminated. Shoot. Enemies down. Enemies down. Enemies down. Fue un error lanzarme y no pensar que este tipo llevaba defensor. Y estaba algo lejos. Tenía una gran posibilidad de morir si no me retiraba de allí. De esto estoy hablando. Nunca confíes que al estar en dúo o con tu escuadra, estás protegido. No, crack. No te equivoques. Al contrario, estás más expuesto a ser derribado debido a la confianza que tienes. Pensar que alguien protegerá tu espalda es un grave error. Pelea sin depender de tu equipo. Haz que tu equipo dependa de ti. Pueden quedar solo dos o tres jugadores, pero con esta tormenta no puedo ubicarlos. Lo mejor es no confiarme, y más si mi enemigo lleva una mira térmica. Esto ha sido todo. Espero que haya podido explicarte y hacerte entender que puedes lograr tu objetivo si tú te lo propones. Recuerda, no confíes ni en tu propia sombra. Hasta luego.